Amigos, ¿qué tal? Un saludo aquí de vuelta con otro video. Este día pues realmente sí tengo un poco más de tiempo libre, así que decidí subir otro video, pero en esta ocasión con mi amigo Esteban. Bueno, yo le he hablado mucho sobre Dimash, la forma en que canta. Antes de eso me gustaría que les dijera como qué tipo de música le gusta. Esteban, ¿qué? Pues en sí de música no soy así como que muy selectivo, ¿no? Escucho un poco de todo, pero pues este muchacho Dimash no tengo el gusto de conocerlo. Él me ha hablado mucho de él, me ha dicho que tiene un nivel de voz espectacular, pero hasta ahorita no lo he escuchado, pero en sí de música no, un poco de todo me gusta. Ok, así que prácticamente lo tiene que comprobar por él mismo, de todas las maravillas que le he hablado sobre Dimash. Bueno, para no hacer esto tan largo, pues, comenzamos. Música No, qué haré Chupo de Brazel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está loco o no? ¿Cómo se sabe en alta la nota que alcanza? ¿Cómo se ha ido a un perro, por favor? ¿No le está operando? Me siento miserable cada vez que lo escuchas, como que no he hecho nada de mi vida No eres nadie ¿En qué idioma, hombre? ¿Francés? ¿En qué idioma, hombre? ¿En qué idioma, hombre? ¿En qué idioma, hombre? ¿En qué idioma, hombre? ¿En qué idioma? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no, hombre! El chivo es de los niños que me dice cabrón. ¡Al cielo te manda! Era un concierto ahí en el Olimpo. Esteban, ¿qué te pareció Dimash? ¿Era cierto lo que te decía o no? No, totalmente. Me dejó sin palabras. No te preocupes, a todo el mundo nos deja sin palabras la primera vez que lo escuchamos. Está demasiado perro, la neta. Sí, es como otro nivel de voz ya. Sí, de hecho abarca seis octavas. Su alcance de voz es como... maneja todos los registros supuestamente. Hasta soprano, que son notas, pues... Está al revés. ¡Habla el vato, güey! Está demasiado. Es el dios del canto. El dios del canto, sí. Totalmente, güey. Entonces, ¿le pones un 10? Ah, 10 de cada chico, güey. Un mil mínimo, más. Finito, güey. Infinito. Ahí queda. Ahí queda. Bueno, pues, muchas gracias por mirarnos. Espero que les guste la reacción. Ya saben, denle like, comenten. Y pues, nos estamos viendo ahí en la próxima. Sí, yo. Chau. Gracias. 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 Gracias.